Salías de un temblor un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un temblor un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y fiel, llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso y fiel, llevaba llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Él no sabe de amor, ey, llorona, no sabe lo que es martirio. Él no sabe de amor, ey, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé quién tienen las flores, llorona, las flores, de un campo santo. No sé quién tienen las flores, llorona, las flores, de un campo santo.